Mira, yo estuve hace 5 años que no paro de hacer que Ander, he hecho cosas muy buenas que he atorado muchísimo, entonces me da muy difícil hacer que Ander, yo en realidad no puedo hacerlo, entonces hice participaciones en programas por ahí de Ander, en Volca también, y me encantaba, pero bueno, esto es lo que nos entrega esta obra, que realmente es interesantísimo, por los caracteres, por esa madre, por ese serienzo, por esos hijos. También vuelvo a trabajar con el chico Mago, hace muchos años, pero no trabajaba, así que bueno, medio como que, no es una demasiada transición, sino que vamos pasando por emociones cada vez más intensas en este drama. Bueno, mi personaje es Celeste Imperio, un inmigrante ruso que viene a Buenos Aires, esta obra transcurre en el 42, y hace referencia a un hecho real también, que es como un plus, este, y bueno, y acá estoy, no te voy a contar demasiado sobre mi personaje, ya esto cuenta bastante, me parece, ¿no? Bueno, este va a estar con el título de la obra, vamos a mezclar el amor y la guerra, y te llevo algo más ganar, algo un poco más frívolo, ¿no? Bueno, quizás por tu tope de galán, como más acoso, es lo que ha contestado. Bueno, digamos que van a estar los viernes, y se te va a dar la vuelta. Viernes y domingos, viernes y sábados 22.30, domingos 20 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación, en el frente del Norte. Gracias.